Entre el estrés y tu bienestar, entre un problema y tu solución, entre la ansiedad y tu calma, hay una línea. Entre el enojo y tu paz, entre la angustia y tu serenidad, entre el desaliento y tu esperanza, hay una línea. La Línea de Salud Mental, 809-200-1400, disponible para que recibas ayuda psicológica inmediata por parte de profesionales capacitados de manera confidencial y sin prejuicios. 809-200-1400, Línea de Salud Mental, un programa especial del Ministerio de Salud Pública con el auspicio del despacho de la Primera Dama, la OCTIC y Banreservas. Un programa especial del Ministerio de Salud Mental, 809-200-1500.